Familia, bienvenido a nuestro canal Sandoval Films y hoy les voy a presentar nuestro tutorial como llegar al río Sonador, un río espectacular, natural, lleno de cascada maravillosa donde te voy a estar presentando lo que es la naturaleza, lo que es el disfrute en Yásica Hermano, le invito a que se suscriba a nuestro canal, que active la campanita, le dé un like y disfrute de este... Aquí está la entrada de Santiago, para ir por el río Sonador En H Entonces Para la pausa Mira, esa entrada que damos ahí, derechito para allá Esa es la carretera de Gurabo, ¿no es verdad? Vamos en camino al río Sonador, enfoca la carretera, esta es la carretera de Gurabo, que nos va a conectar con Yásica El audio va a ser un poquito abierto, un poco con eco, porque el micrófono, se nos quedó el adaptado del micrófono, mi gente Esta es la subida de Gurabo, en camino a conectarse con Yásica, Yásica Puerto Plata Ustedes son petales a Puerto Plata, ya sé Puerto Plata Yo creo que sí, sí Ya usted sabe hermano, que esta subida, y mucha curva, y mucha... Poco tránsito, pero mucha curva, familia A la hora A la hora Ahora se le hago evitando todavía En 300 metros, gira a la izquierda para continuar por ruta panorámica Santiago, Puerto Plata A ver, esto pide un desfile, porque tu papi y desfile Ya debe haber mucho frío en la noche Mira, que mucha curva Gira a la izquierda para continuar por ruta panorámica Santiago, Puerto Plata Mira, esta curva es mucha curva, mira, enfoca la fría, en la montaña Continúa por ruta panorámica Santiago, Puerto Plata, durante 23 kilómetros Todo el montaño hace más frío, porque tú estás más alto Entre más, tú estás más... Enfoca GPS Mira allá GPS Allá en la montaña Sí Sí Allá Allá en la carretera ahora, aunque tú veas la montaña Sí La subida y ya siga aquí Mira las curvas, ay Este es curva y curva, familia Este parece, cuando tú vas para Contanza Tú vas para Contanza, ma Tienen muchas curvas, así mismo como esto, así mismo Muchas curvas, muchas curvas Lo único que está un poco despejada, como es hoy, un día de la semana Está despejado Mira la montaña, Brando, Cris, la familia Mira la montaña Cris, ¿verdad? Familia Mira, esta carretera es una carretera que tiene mucha curva Como te decía al principio del video, es una carretera derecho Si tú vienes desde Santiago hacia Yásica Tú vas a correr la carretera a Gurabo Todo el tiempo derecho Te va a llevar derecho Hasta la entrada de Río Sonador Como te decía Es una carretera con mucha curva Gracias a Dios que Un día de semana La calle está despejada Es bueno que cuando tú vengas aquí Estés atento a tu carretera Tu cinturón puesto Y suscríbete a nuestro canal Activa la campanita Y dale un like Esto es un pequeño tutorial La carretera de Gurabo Eso va a ser derecho completo Hasta el Río Sonador Mira la curva ahí Esta es la carretera de Yásica Rumbo al Río Sonador Wow Eso sí que viene para acá Tiene que venir un vehículo pesado Sí Porque esto es una subida de montaña Casi nada Todo lo que sube tiene que bajar Veníamos subiendo Ahora vamos bajando Familia Miércoles Familia Aquí le estoy presentando a la carretera Que le están arreglando hermano Para que cuando los turistas Vengan a visitar esta zona hermano Puedan disfrutar de una carretera Entalveada Una carretera arreglada Porque me dicen que cuando llueven Ese terreno Imagínense Miren la tierra hermano Cuando llueve Se hace lodo Y se le hace un poco Un poco difícil Un poco difícil A la persona correr en esta carretera Pero la están reparando hermano Porque esto se está convirtiendo En un destino turístico Para toda la persona hermano Según me dicen Personas que Que están aquí en las haciendas Que este destino turístico Solamente lo disfrutaban Las personas que eran de aquí De la zona Que tenían familia Que tenían amigos Pero vinieron unos youtubers hermano Y visitaron la zona Y lo empezaron a publicar En las redes sociales hermano Y este destino turístico De Río Sonador Se ha convertido en un atractivo Para toda la persona Y me dicen que Personas que tenían terreno Aquí Dueños de tierra Lo que hicieron fue Que hicieron hacienda En su finca Abrieron un espacio Para que las personas Bajaran a su finca Pagaran un poco de dinero En este caso yo fui A la hacienda Déjame buscar aquí el nombre A la hacienda de Papirucho Yo fui a esa hacienda Pagué 100 pesos por persona Estacioné vehículos ahí Y bajé abajo Son muy serviciar hermano Si tu quieres comer Ellos te encargan la comida Si quieres cocinar Habla con ellos Ahí también Y más para adelante Le voy a presentar El río que visité Porque hay varios charcos Pero el charco Que yo visité Se llama El charco a la cortina Aquí le voy a presentar El río Que se ve allá abajo Que si tu te vas directa Si quieres irte al río Te vas directamente al río Pero cuando uno se va Por la hacienda Uno tiene que pagarle un dinero Y entra directamente a la hacienda Pero hermano Créame Esto es un destino Precioso Maravilloso Se siente el olor a campo Ese olor solidario del campo hermano Se siente ese olor a naturaleza Una cascada maravillosa Un río hermano Sin contaminación Limpio Maravilloso Le invito hermano Que visite el río sonador Esto es un tutorial hermano Sin etiqueta Y sin protocolo Suscríbase a nuestro canal Compártalo hermano Para que los demás Disfruten de este río Y activen la campanita Y denle un like Bendiciones Sandoval Sandoval Films Ya ustedes saben Bajando el río sonador Familia Allá abajo Para ir bajando Vamos bajando Familia Vamos bajando Familia El río sonador Bajando El río sonador Aquí va digna Guau Pero que bella Claro, ten cuidado Que hermoso está eso familia Río sonador Oye, pero está chulo Chulo, chulo Malo Para abajo Mierda, pero esta heavy Mira, esta es la cortina Dice la cortina Dice la cortina Si, para allá Que se pueda entrar No, no 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 Esta cortina Este que recomienda Cuando viene con la familia Aquí La cortina Son cuatro charcos Algunos allí arriba Que hondo Y hay tres más para abajo Dos más para abajo Este del medio El segundo Río sonador Más de la módula 100 Camila, aquí le estoy poniendo la cascada, este es el río, vea, la cascada, y uno se entra para allá, y puede ver lo de abajo, la cascada, el sonador burabo, oye pero bien, no, burabo no, yásica, este es yásica aquí, miren ahí, y arriba, uno puede pasar para adentro, y verás, la familia hackea abajo, la cueva, pero un poco mojado, una pequeña escuela, sigue bien, una cueva, se va a dar la cascada, esta es la cueva, esto es, lo que da la cocina, era la cocina de abajo, mira la vista, desde aquí arriba, como se ve el río sonador, mira la vista aquí, mira la vista aquí, está hermoso, hermoso familia, hay que hacerle su visita al río sonador, esta es la cocina,